25 beneficios que obtienes al reprogramar tu mente con inteligencia emocional Eres más feliz El objetivo principal de la reprogramación mental es ser más feliz. Naturalmente, cuando te mejoras a ti misma, tu vida, tus relaciones, logras tus metas, eres más feliz. Sin embargo, esto no siempre sucede de inmediato. Por eso, necesitarás convertir los objetivos que te marcas en hábitos que se vuelvan consistentes en el tiempo. Aprendes cosas nuevas Un componente importante de la reprogramación mental es la educación, aprendizaje continuo y el conocimiento. No solo puedes aprender nuevas habilidades, conocimientos y competencias duras, sino que también puedes aprender sobre ti misma, sobre los demás y sobre el mundo que te rodea. A través del aprendizaje, se aprende a poder distinguir y valorar diferentes puntos de vista, valores y creencias. Aprenderás destrezas que no se enseñan en la escuela, por ejemplo, establecer metas y tener relaciones saludables. Mayor capacidad de adaptarte al tiempo. Cuando despiertas conciencia, aceptas y buscas cambios para ti, tu vida, eres mejor aceptando y adaptándote a cambios inesperados o fuera de tu control. Mejoras tu calidad de vida. Con más felicidad, mejores relaciones, logros y mejora tu calidad de vida. Tu calidad de vida no solo mejora en tus fases biopsicosociales, sino también espiritual y aprendes que la cantidad no es calidad. Tus relaciones mejoran. La reprogramación mental está enfocada a mejorar la relación contigo misma. Al menos, normalmente se puede empezar por esta razón. Por ello, cuando mejoras la relación contigo misma, la gente se siente naturalmente atraída hacia ti y las relaciones mejoran. Las personas que atraes también son más propensas a ser mejores para ti. Atraes a la gente que te está en tu nivel, al nivel que quieres llegar. Así que una vez que empiezas a reprogramarte, la gente que entra en tu vida va a estar en un nivel más alto. Tomas decisiones más asertivas. La reprogramación mental está destinada a ayudarte a vivir de manera efectiva. Esto te ayuda a ser más capaz de tomar mejores decisiones y ser capaz de resolver mejor y más eficazmente cualquier problema que surja en cualquiera de tus ámbitos. Mejora tu estado de salud. Una mejor salud es también un efecto secundario de muchos hábitos de desarrollo personal. Esta lista muestra algunos hábitos que ayudan a mejorar tu salud mental y física. Las personas más felices son las más sanas. Seguro enferma seguido o algo te duele porque no eres feliz del todo en tu presente. Alcanzas tus objetivos. El establecimiento de metas es un componente importante de la reprogramación mental. Alcanzar tus metas es uno de los principales objetivos de la reprogramación mental, pero no las vas a alcanzar sin un óptimo conocimiento y uso de las diferentes técnicas de desarrollo personal. También tienes éxito financiero y profesional, debido a que la reprogramación mental afecta a todas las áreas de tu vida y puede aplicarse también al área financiera y profesional. Es más probable que logres el éxito en estos ámbitos. Inspiras a otros. Historia, tu progreso y tu éxito pueden inspirar a otras personas. Esto es genial si estás tratando de influenciar o ayudar a otras mujeres a hacer un cambio en su vida. Incrementa tu bienestar. Cuando persigues tus objetivos y haces progresos y logros, te sientes muy bien. Se siente mucho mejor que si no hubieras trabajado en la reprogramación mental y el resultado final es un sentimiento mucho más fuerte que hace que todo lo que has hecho hasta este punto valga la pena. Es interesante. Gran parte de la reprogramación mental involucra la psicología, algo que la mayoría de las personas encontramos interesante. Hay una ciencia para la reprogramación mental. Escuchar historias de fracasos y éxitos inesperados también puede ser interesante para tu crecimiento. La reprogramación mental siempre se expande con nuevos descubrimientos y estudios que no conocíamos ni esperábamos. Impacta todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, trabajar y aumentar tu confianza puede afectar positivamente y mejorar aspectos tan importantes en tu vida como las relaciones sociales y laborales. Te vuelves más consciente. La conciencia es necesaria para el crecimiento personal. De hecho, es el primer paso. La conciencia te ayuda a notar y aprender cosas acerca de ti misma y de tu vida a tu alrededor. Es una habilidad muy valiosa que te permite darte cuenta y aprender de los hechos y mantenerte en contacto con la realidad. Muchas personas pierden oportunidades de aprendizaje y crecimiento debido a la falta de conciencia. Piensas mejor y te vuelves más inteligente. La reprogramación mental puede ayudarte a tomar mejores decisiones y más informadas. También tiende a involucrar la lectura, lo que en realidad te hace más inteligente. Impactas positivamente en la sociedad. A más personas felices y satisfechas con sus vidas, una sociedad mejor y más feliz. Las personas que están involucradas en la reprogramación mental también son más propensas a influir positivamente e inspirar a otros a su alrededor. Te hace más interesante. Cuando te expandes y creces, te vuelves más interesante porque aprendes más y experimentas más a través de la reprogramación mental. También estás más abierta a diferentes puntos de vista y visiones del mundo, además de ser más consciente de ti misma y de los demás. La reprogramación mental te ayuda a mejorar tu autoestima y a gustarte más a ti misma porque te conviertes en la persona que quieres ser. También aprendes a respetar y aceptar lo que ya eres. Crees en ti misma y sabes que eres capaz de lograr tus propósitos y tus metas. Mayor resiliencia. La reprogramación mental te ayuda a construir y desarrollar las habilidades para lidiar mejor con la adversidad cuando las cosas se ponen difíciles. Tienes una creencia más fuerte en ti misma y la confianza de que superarás el bache, así como la motivación para superar la asertividad y el fracaso. 20. Encuentras tu propósito de vida. La reprogramación mental te da un sentido de hacia dónde quieres ir y te ayuda a descubrir lo que realmente quieres de la vida y de ti misma. También puede ayudarte a encontrar tu propósito porque estás más en sintonía contigo misma y con el mundo. Con un desarrollo personal exitoso querrás abrirte y contribuir al mundo porque empiezas a valorarte a ti misma y a tus ideas. 21. Incrementan tus oportunidades. Debido a que estás buscando avanzar en tu vida, la reprogramación mental te abre las puertas a numerosas oportunidades. Un estudio encontró que las personas que se consideraban afortunadas eran mejores y podían completar más fácilmente las tareas que las personas que se consideraban desafortunadas. La razón de ello era que estaban más abiertas a las oportunidades. Las personas que se consideraban desafortunadas perdieron más oportunidades de cambio para tener su éxito. 22. Superas tus miedos. Una gran parte del crecimiento personal es hacer cosas que te sacan de tu zona de confort y pueden asustarte. La reprogramación mental puede ayudarte a enfrentar tus miedos y a tener el valor de superarlos que ayuda a moverte. 23. No hay límites. Si apuestas por tu desarrollo personal, creces y mejoras continuamente. Por ello es menos probable que te quedes atascada y estancada en tu vida. 24. Siempre hay espacio para crecer. Es más probable que logres más y te conviertas en algo más que solo buena si te involucras en tu crecimiento personal. 24. Autodescubrimiento. La reprogramación mental te permite descubrir lo que amas, lo que quieres de la vida, tus valores y tus creencias. 25. También te ayuda a descubrir quién eres, quién quieres ser y luego convertirte en esa persona. Cuando desarrollas y creces, aprendes y descubres mucho sobre ti misma. 25. Te vuelves más creativa. Te ayuda a ser más creativa no solo porque te ayuda a tener más ideas y a desarrollar tus habilidades y destrezas artísticas, sino porque tienes más probabilidades de valorar y cultivar tus ideas. 26. También es más probable que sigas adelante con tus ideales porque tienes confianza en ti misma y tomas una iniciativa más efectiva para lograr lo que te propones. 27. La reprogramación mental no es una píldora mágica, un plan para hacerse millonaria rápidamente. Y no debería serlo. La reprogramación mental requiere esfuerzo, trabajo y tiempo. Reprogramarte para reinventarte. 27. La reprogramación mental no es una píldora mágica, un plan para hacerse millonaria rápida.